El gobernador del estado, Guillermo Pedrés Elías, convocó a los diferentes sindicatos a sumar esfuerzos para lograr la transformación de un nuevo Sonora, más competitivo, para hacer una sociedad ganadora y exitosa que dé certeza a nuestros trabajos y motive a todos a tener mejores empleos. En el marco de la toma de protesta del Comité Ejecutivo de la Alianza Sindical del Estado de Sonora, el Ejecutivo Estatal destacó que la unión de más de 150 sindicatos es un aporte sustancial para fortalecer la economía del Estado, al tiempo de cumplir con un cometido principal, hacer valer por los intereses de los trabajadores. El mandatario estatal explicó que la unión de los sindicatos servirá para fijar objetivos comunes y obtener de manera conjunta una vida para los miles de trabajadores que aglomeran y por extensión también para sus hijos y familias. Acompañado del alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, así como del diputado federal Isaías González Cuevas y diferentes representantes sindicales, felicitó a los integrantes del nuevo Comité y reiteró su compromiso de trabajar hombro con hombro por el bien de los trabajadores sonorenses. Durante el evento estuvieron presentes la senadora Emma Larios Gagiola, la diputada federal María Dolores del Río, el secretario del Trabajo en Sonora Gildardo Monge Escarcega, el secretario de Gobierno Héctor Larios Córdoba, el secretario de Salud José Jesús Bernardo Campillo García y Francisco García Gámez, director del transporte. Tenemos la oportunidad y el privilegio de ser parte de una nueva etapa de la historia que nos obliga a todos, ciudadanos y gobierno, a trabajar unidos y responder con hechos frente al reto de construir una sociedad más justa y más humana, con progreso y oportunidades para todos.